nos volvemos loco con otro mire, por ejemplo este este es un poquito más complicado que el anterior, pero sigue el mismo principio y luego ya vamos a hacer el super compli bueno, el super el más difícil, tampoco es una barbaridad a ver muchachos aquí hay que hacer hay que seguir el mismo principio que hemos seguido antes, vale es decir pero cuando tiene un menos queda 2 elevado a menos 2 y queda 2 elevado a menos 3 ¿eh? sí entonces, 2 elevado a menos 2 realmente es partido 4 ¿sí o no? pues 2 elevado a 2 4 con un menos delante que pasa abajo ¿vale? y esto es 8 ok ahora hago el cambio de variable a más 2a más a partido 4 más a partido 8 igual a 960 ahora hago el mismo con múltiplo que es 8 y me queda 8a más 16a más 2a más a igual a 960 por oso ¿cuánto es 960 por oso? 28 4 7.6 lo hago más rápido que tú yo lo hago en el tiempo que tú tardas en coger la calculadora a ver 16 más 8 24 27 a ver como has dicho que es por si yo me equivoco vamos a ver chaval que yo que yo no juego al baloncesto cuando hago cosas ¿eh? ¿cuánto es? no puede ser no, no, no vaya que contrariedad por nada no a ver si me he equivocado a nargo no puede que me haya equivocado no bueno pues nada es que hay veces que es así yo no pondría un ejercicio así pero si lo ponen ¿qué le vamos a hacer? entonces da esto y ahora hay que buscar qué número hay que elevar a 2 para que dé 284,44 hay que hacer logaritmo logaritmo en base 2 de 2 elevado a x es igual logaritmo en base 2 de 284,4 y en este ejercicio hay que tirar de calculadora entonces quedaría que x es igual al logaritmo en base 2 de 284,4 periodos pero para calcular esto con la calculadora hay que usar la propiedad de los logaritmos del cambio de base ¿vale? esto sería logaritmo en base 10 partido logaritmo de 2 y da logaritmo de ans dividido logaritmo de 2 8,15 feísimo ¿vale? problema feísimo pero bueno ¿qué le vamos a hacer? ya vamos a hacer el de heighten